...y un afabulador. Y tú, ciudadano, no sé mucho sobre sus cosas. Te diré, te verás que... ...supongo que poner la dirección sería muy vulgar. Si consigues sacar la cabeza del líder, el trasero intenta encontrarnos. ¿Y qué tendré que hacer con el medallón? No. ¿Qué tendré que hacer con el medallón? Este medallón tiene que estar relacionado. ¿Qué tendré que hacer con el medallón? ¿Qué tendré que hacer con el medallón? ¿Qué tendré que hacer con el medallón? Este medallón tiene que estar relajado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Si consigues sacar la cabeza del trasero, intenta encontrarnos. Encajarías lo maravilla. Debes recibirla sin demora. Es muy... Muy importante. Ya te oí la primera vez. ¡Mondieu! ¡Ha matado al señor de la SAF! ¡Vete! ¡Los distraeré! Parece que has causado un buen jaleo. ¿Qué puedo decir? Tengo mucha suerte de escuchar una mala encuesta y una realidad. Y tú todavía peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Que estos preceptos se graben en tu mente. Cúmplelos y prosperarás. Incumplirlo será tu perdición. ¡Arriba, asesino! Arnaud Dorian ha muerto. Ha sido borrado de este mundo y sus fallos y pecados ahora son polvo. Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos.